¡Suscríbete al canal! ¡Te estás volviendo peor que un gato! ¡Sí, señor! Ya no más falta que quieran que los divierta, que les cuente un cuento como si fuera su abuelita. ¡Cállese la boca! ¡Me va a espantar el sueño inconsciente! ¡Válgame Dios! ¡Sí, señor! ¡Siempre voy a hacer un medio anoño! ¡Sí, señor! Y la verdad es que me divertí mucho y me asombré. Sin duda, creo que es el único momento en dos años que veo algo decente en esta mañanera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, antes me voy a... Está muy fuerte, ¿verdad? Creo que está muy fuerte. Déjenme... Está muy fuerte. No, le tengo que poner un compresorcito porque de repente grito mucho. Ahorita lo arreglo. Ahorita lo arreglo mientras platico con ustedes. Soy su amigo Miguel Quintana. Bienvenidos. Soy el Troll. Esta es la red de información digital. Un video más. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Ahí la llevamos. Mira, ya vamos a llegar a los 150 mil. Ayer también dije en los videos 145 mil. Ando, pero de verdad. Terrible. Y ya me parezco a López. Y bueno, denle like al video si le gusta. No creo que le guste este video mucho. No vamos a decir mucho. Es que de verdad. Hago video porque de verdad me asombré. Y creo que independientemente a los memes y lo divertido que puede ser esto. Si es para que te asombre hasta donde llegan en... En lo vale madres, por decirle así. Es que en serio. Está muy grueso. Tenemos una pandemia. Tenemos víctimas por COVID. Y el presidente viendo Benito Bodo. Que es no, no bueno. Hay una caricatura muy padre. Lástima que no la puse. Está padrísima la caricatura. Hay varias, ¿eh? Hay varias, varias. Ahí está esa. Vamos a dejarla mientras le doy la nota. Le envía... Ay, le falló a Rocco una que es muy buena. Muy, muy buena. Qué lástima que le falló a Rocco. Porque... Este... Sí le mandé una caricatura que es formidable. Es excelente. Voy a ver si la puedo recuperar. Mientras le platico. Bueno, pues... López Obrador. Lo que le faltaba al show. La verdad es que... Miren. Hacerle un homenaje a... El Tata. A Arbizu. A Jorge Arbizu. La voz de Benito Bodoques. No se me hace una mala idea. Pero creo que no era ni el momento. Ni la forma de hacerle un homenaje al Tata. Creo que este actor se ganó su prestigio, su presencia. Y... Y que lo utilice López Obrador como cortina de humo se me hace una verdadera... Eh... Verdadera canallada para el propio actor. O sea, independiente a que el actor haya coincidido con él. Se haya convencido a Arbizu en aquel tiempo de jalar en el proyecto de López. Independientemente a eso. Se me hace de verdad una canallada que hoy... Que López tiene el agua hasta el pescuezo. De pronto... Utilice a Jorge Arbizu. O el tema de Jorge Arbizu. Diciendo que le está haciendo un homenaje. Y... Y la verdad es que el homenaje se hace... Bien. O sea, si lo que López quería... Era de verdad hacerle un homenaje a... A Arbizu. Pues era... Era hacerlo bien. Era hacerlo bien y no hacerle... Eh... Al cuento. Y... Y bueno, pues el pretexto era ese. Hablar de Jorge Arbizu. Sacó la imagen. Comenzó a hablar. Y... Y luego ya. Se puso... A pedir que le pusieran las caricaturas al presidente. Es que de verdad... Vuelvo a la idea inicial. No era... No es la forma de hacerle un homenaje a un actor. Menos a un... A una persona que te ayudó en tu proyecto. O sea, no es la forma. Y... Y sí es una cortina de humo el que López Obrador esté utilizando esto para... Este recurso para seguir con los distractores. Es de verdad una canallada. Ahí, 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 ya tengo la imagen. Ya me tengo la imagen. Miren, miren esta imagen. Es preciosa. Es preciosa. Ahí está, miren. Esta es buenísima. Yo creo que... Fue de los mejores. De los mejores, de los mejores. Ahí, ahí, ahí. El gobierno de México, miren. Esa es de las mejores. Bueno, la parte que te asombra es que el presidente se pida a ver Benito Godoques. Ahora es un condenado sujeto López Obrador. Que no lo hace nada más por hacerse el loquito. Este es un acto de populismo puro. Y que el pueblo diga, ay, mira, qué sensible es el presidente. Hasta le gustan las caricaturas. Oye, el presidente se puso a ver en la mañana, Benito. A ver, ¿a cuántos no emociona ver esta caricatura? Digo, a lo mejor a mí sí, a lo mejor a usted no. Pero nada más se escuchaba ahí en la mañanera cómo de pronto los motivó y todos ahí participando y diciéndole. O sea, ¿cuántos mexicanos hoy en la mañana que vieron esta transmisión no dijeron, ay, mira el presidente, qué buena onda. Mira, mira, el presidente ve a Don Gato y su pandilla. Ahí está Don Gato y su pandilla. Obrador es Don Gato y su pandilla. La cuatrata es toda la pandilla. Pero condenado viejo mañoso porque lo está haciendo por un tema de... de distractor, de caerle bien al pueblo, de despresurizar toda la madriza que ha traído esta semana por lo de que quiere darle cuello a los organismos autónomos, el tema de la pandemia, lo desbordado que trae lo del COVID y el desorden que trae con la campaña de vacunación. Siempre que López Obrador trae crisis, que casi siempre... casi todo el tiempo es, siempre se le ocurre a López Obrador alguna disparatada para poder atraer la atención y distraer. Distraer, tener una cortina de humo, un distractor. Y encima, hoy se vio de verdad sumamente populista con esta... con esta idea de poner a Don Gato. Así que... bueno... No sé qué más... Ya es la hora del café con leche, con pan, dijo Obrador. Sí, también esto. Ahora que habló de esto, un hombre... un actor que quiero... Por lo del Cocol, de ahí comenzó, por lo del Cocol. Y... y bueno, pues... se metió en esto. O sea... se metió en esto. La obsesión de López por los Benitos ha evolucionado. Le pusieron en las redes sociales. Pasó de Benito Juárez a Benito Mussolini y de ahí a Benito Bodoque. Sí, también. Y también, o sea... Fíjense bien. Voy a poner el video de la mañanera para ver lo manipulado que está. O sea, no fue algo espontáneo. Oye, a ver... Ponte esta caricatura. ¿Cómo se llamaba, Don Gato? Póntela. Vamos a recordar a Jorge. A mi cuate este que tanto nos apoyó. O sea, qué casualidad que cuando hicieron el traspaso de imagen ya la tenían súper preparada. O sea, de verdad que es muy mentiroso López Obrador. Déjenme acomodar nada más la imagen para ponerles cómo fue ya todo el contexto. No voy a ponerla completa. Todo el mundo está pasándose entre las redes sociales. El momento exacto nada más donde se ve a Benito Bodoques. Pero hubo un antes y un después de la caricatura. Muy rápido el después, porque de ahí se despidió y se fue. Pero el antes te da muchas cosas a pensar que esto estaba más que planeado. Por eso les digo, un viejo mañoso, porque es un plan populista. Es un plan para caerle bien, para despertar ternura. Que el pueblo diga que si el presidente ve a Benito como nosotros, ve a Don Gato. Pero qué casualidad que escogieron el personaje de Benito. Jorge Arbizu les dio el pretexto. Y lo que me llamó la atención fue el diálogo del pedacito de la caricatura. Yo creo que se burló de los mexicanos. Fíjense bien, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo y a ver qué opinan ustedes. Déjenme soltarlo. A ver, ponga a Benito. A ver si lo escuchamos. Don Gato y su pandilla. Y Benito era el más simpático. Benito es el más simpático. En una voz muy peculiar. En una de esas sí. Porque de verdad. No le hacen. Ahí lo pasamos. A ver si se puede. Y ojalá y esté bien su esposa. Dice, a ver si se puede. O sea. Pero además, ¿vieron la imagen que estaba antes? O sea, la imagen que estaba antes era Jorge Arbizu parado con Benito. O sea, resulta que fue espontáneo, ¿eh? Y ya tenían editada la imagen de Benito con Jorge Arbizu. Ah, pero lo bueno es que fue muy espontáneo, ¿eh? Muy, muy espontáneo. Casi no estaba preparado. Benito es el más... El mejor personaje de esta historia. Es verdad que López Obrador, entre los mensajes que da, está cañón. Está cañón. Este señor manipulando al pueblo. Una voz muy peculiar. Ninguna de esas sí. Porque, de verdad... No le hace. Ahí lo pasamos. A ver si se puede. Ahí están intentando ponerlo. Yo no voy a poner... Ojalá y esté bien su esposa. ¿Agua? ¿Agua? Sí, señor. Siempre me hace a media noche. Muy bien, Benito. Espera un momento. Es el diálogo de Matutero. ¡Agua! Ya no más falta que quieran que los divierta. Que les cuente un cuento como si fuera su abuelita. Pues sí, exactamente Matute tenía toda la razón. Nos cuenta un cuento como si fuera nuestro abuelito. Se llama López Obrador, el abuelito. ¡Impresionante! Impresionante. Y bueno, lo divertido de esto es ver un presidente viendo a Don Gato. Pero en esto de... En esto de verlo divertido, es donde les digo que no es una cosa de la casualidad que se le haya ocurrido poner unas caricaturas hoy a López Obrador. O sea, esto es un acto verdaderamente a propósito para generar en el pueblo una idea de que López Obrador es buena onda. Así lo resumo. Bien, justo. Pues a ese grado hemos llegado. Este es el órgano que está tratando de defender a toda costa. Que no le quiten, a pesar, a pesar de que él hace dos años, él mismo aceptó que no debería de estar dando conferencias en plena campaña. No es un desperdicio. Finalmente, sí encabrona, y sí encabrona mucho, ver que el presidente esté viendo caricaturas. Que esté dedicándole este espacio de eterno en lugar de estar dedicándole a la solución de los problemas en este país. Digo, a mí me gusta Don Gato y a mucha gente le va a gustar Don Gato. Mi gato, mi gato personal se llama Benito y le puse así por la caricatura. Pero no soy pentonto. Sé que el presidente me está viendo la cara cuando me pone las caricaturas. O que intenta verme la cara. Que me intenta distraer. Que me intenta hacer que me caiga bien. Que lo acepte porque le gusta a Don Gato, no porque resolvió los problemas del país. No se deje engañar. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Yo los dejo, me voy a ir a ver a Don Gato. Ya se me antojó ver a Don Gato. Y bueno, los veo en el siguiente video. Cuídense mucho, denle like. Y nos vemos, nos vemos aquí. Nos vemos aquí en el siguiente video. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Vámonos. 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 Vámonos.